Este es mi canelo Voy a buscar Mirar tu princesa Tu majestad Ros de mi esperanza Mi redentor Enseñame a vivir Señor Para tu amor Yo clamo a ti Yo clamo a ti Tu nombre es más alto que los cielos Tu nombre es más alto que toda creación Más que mi fe Más que mi ser Es tu nombre Señor Días de problemas Me cubres tú Segura en tu refugio Yo clamo a ti Yo clamo a ti Tu nombre es más alto que los cielos Tu nombre es más alto que toda creación Más que mi fe Más que mi ser Es tu nombre Señor Yo clamo a ti 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 A ti yo clamaré, Cristo, en ti espero, Cristo. Cristo, en ti espero, Cristo, en ti espero, Cristo, en ti espero, Cristo. Cristo, en ti espero, Cristo, en ti espero, Cristo.